Sin embargo, Karim Leduc, representante de Genest, dice que la familia cree que fue un accidente, pues Rick acostumbraba a fumar en su balcón y se apoyaba en el barandal mientras lo hacía. El hecho de que no dejara una nota suicida también ha generado dudas entre sus familiares pues a Zombie Boy le gustaba escribir y solía expresarse bien de esa manera. Boy, de 32 años y reconocido por tener casi todo el cuerpo tatuado, saltó a la fama en 2011 luego de aparecer en el video, Born This Way, de Lady Gaga. ¡Suscríbete al canal!